a patzingán tierra que era esa tama grande silla y sus avenidas y su linda gente y también su chica tenga los presentes donde están hermanos ánimo me la dieron me la dieron me la dieron me la dieron en colores apatzingán de Churumoco y de Nayarit y de Uruapan y un gran saludo a todos un gran saludazo ¿por qué estabas peleando? ánimo y saludos es que el bata está malo, tiene diabetes y anda tomando coca todavía óyeme para que se cuide se toman las pastillas con una coquita balta balta señores pues aquí ya regresó el guayitas ya regresó el guayas y regresó el balta que estaba en Estados Unidos ustedes me preguntaban dónde estaba el balta el balta tiene papeles de Estados Unidos es residente pero al viejo no le gusta mucho a ti la chamba va y se queda ya dos o tres meses y se regresa porque pues ya van a hacer las fiestas de octubre y ocupan para gastar ¡amigo! ¡amigo! ¡venga puedes saludarme! ¡deje el pleno! ¡tata bravo! ¿por qué? porque abracadas de hacer mojar tú el que le decías no tomes no tomes pues coca pues así daño pues tipo dale balta ahí hay un camión tómatelo tú solo dale le voy a decir a dale balta no dale balta ahí hay un camión tómate todo el camión tú solo señores ¡ay! patrón venga puedes saludarme ¿no quiere? no, no, no ¿cómo dijo? ¿cómo dijo? dijo no, no, no a ver a ver órale amigo órale sobres qué malo eres conmigo yo que te quería ver y saludar ¿cómo andas pues mi amigo? saludame pues pero ven salúdame pues amigo ¿por qué no me quieres saludar? tranquila salúdame pues bebé amigo amigo me gusta verlo le da gusto verlo para que se chingue un refresco no, mira ahí está no, para que se chingue era era como se había interrumpido era oh era en todos modos no, para que se chingue un refresco no, para que se chingue un refresco dos ¿eh? y los dos a la de la orilla no, tú mero patrón mira ahora que acabes ahora que acabes ahora que acabes ahora que acabes me dijeron bueno, acabo no acabas que acabas porque era medias ¿cuándo llegaste amigo? llegaste antes antes llegaste y yo no estaba erradicando no, aquí vivo todos los días pero me toca pagarle la señora porque la casa aquí aquí ya la vendieron oye ya la vendieron pero ¿dónde estamos en Estados Unidos? no, me piden me pusieron algo allá ¿por qué? porque te pusieron a trabajar ah, qué raza no, me pusieron es que me dio una medicina a huevo para que lo tomaran porque yo me la tomé y se enojaron un pinche de huevón no, si duraste ratito duraste como un año no, menos como unos ocho meses unos cinco como unos dos como quince días mira, como una semana duraste oye, ¿pero en qué parte estabas allá en Estados Unidos? pero ¿qué parte de California? en Los Ángeles, California ánimo y saludos a Los Ángeles, California ánimo y un gran saludazo a toda la gente de California ánimo y saludos ¿y no te encontraste allá la gente, Walter? no, no, no yo vi un muchacho que quedó ahí está a mesero un quemado un muchacho un quemado que se metió a sus mamás y a sus hermanos ¿cómo se llama eso? no sé así está así está ese amigo de Macero que está aquí enseguida allí en el que vivía antes pollo enseguida ese amigo de él ¿y él está allá? en Los Ángeles en un sólmine en un sólmine en un sólmine no sé si lo vi me saludó me conoció ¿qué era de aquí? me conoció el bato ah, está bien soy sincero ese amigo de ese moro de allí el mesero se pasaron en un sólmine que así no me acuerdo muy bien pero este amigo aquí está la chelo que esa negra enseguida mentira ah, ya ¿eh? ¿eh? oye oye duraste tiempito en Estados Unidos yo creo que llegaste a Elivianado o como de malas patrón si todo el americano tiene que llegar con feria y cuánto juntaste no me digas eso yo venía que me invitaron refresquito patrón y le pagaron el pasaje que cosas como quiera ya acabaste y en que estamos trabajando en la tienda oye trabajadores que viene pues del otro lado que invite pues algo ahorita se aventaron un tirante con el guaya que porque el guaya lo estaba riendo que porque estaba mucho refresco y no me quería saludar que porque estaba trabajando oye es cierto quien las había plantado si se dieron a ver pásame una a ver si se voy a métele la uña plantaste cebolla si no supiste va a salir en el video si se voy a dile a Ponchito que te hago un ceviche señores pues vine por avio porque vamos a recoger su visa ya llegó gracias a dios y tenemos que recogerla pero me encontré aquí estos amigos puro personajazo la gente preguntaba por el guaya le dije trae estas guayas de alto pues bien tarde para el pásico para que peguen a la playa estaba para Nayarit ya para Nayarit pasámonos antes de que nos cierren allá el changarro oye ¿no será el coche tuyo? a Patzingam tierra caliente y sus avenidas y su linda gente y también su chica tenga su presente donde son hermanos los Patzingam ya saquean ya saquean ánimo ya Dios que ya me cayó boca me la dieron me la dieron falta ya me cayó me la dieron en colores buen moradita a Patzingam tenía yo te dije que te iba a dar era moradita pero fuele este mojar me la dieron me comienzan dos segundos por todo está bien yo le quiero poner algo de tu carro por ahí oye mi pieza ya llega no puede no puede no puede no puede no puede es una laca es una laca es una laca y como que me puse una no puede que te quede no puede no puede joder no es que ahí creo que tiene 10 carros por lavar que quiere lavar uno eso ánimo señores pues vámonos para la vista el avi ahora nos vemos en el video ánimo 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 lo vas a dejar bien si se puede si la miran llegué a mi pieza en la pena señores pues ahí va avi ahí va el avi aquí va aquí está mira donde se puso mira ya que espaya la policía aquí anda un cabrón aquí anda un escoltado aquí también te va a tocar venir a recoger aquí sí de hecho a mi también nada más que me me llegan a mi ocho semanas decía sabes que cuando nos vayamos para el norte que entre el avi para Estados Unidos este va a quedar un mar ya no pueden estar supongo no te dijiste que el avi cuando ese andaba para Sayulita pasaba cabizbajo el avi sí aguitao él le mandó dinero para que se regresara avi mandó dinero para que traerlo de regreso porque no puede vivir sin él juegas va a ser escucho pues te voy a decir que se metió un vato sospechoso mejor no ven mira ven se metió un vato o me desoté ella se metió un vato sospechoso ahorita así es la cosa señores cuando te lo voy a ir o sea lo más pronto posible yo estaba pensando yo estaba pensando la neta si estoy grabando si que fuéramos en en noviembre 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 para queremos ir que conozca que conozcan ellos este ahí a Estados Unidos bueno como primera parada ya tenemos la visa podemos ir en enero febrero a lo mejor ya que se las den a todos los demás así es para ir todos pero queremos ir ayer estaba checando y dije pasemos parada en Los Ángeles hacemos parada en donde siempre llego en Modesto y San José para Califas para Califas la raza la neta para mí es como un sueño no tanto como un sueño pero si tenía muchas ganas de de este pues de poder saludarlos pues hay hay mucha raza que nos escriben que no puede uno pues poderla saludar así una foto o sea simplemente que lo vean si 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 entonces la la intención más grande de ir para allá para aquel lado pues es poder saludarlos a todos ustedes y pues ojalá que y que conozcas tú para que no nadie te cuente si que para que no nos cuente ahora si viene contento a ver abre los destapalos pues vale ya que dice la muchacha que revisó el paquete y que venía y decir que por qué no hablo al consulado por qué pero por qué vale que se equivocaron de nombre y que la visa viene a nombre del tilico eso es en serio lo que me dijeron el consulado me dijo el consul con quien viaja le dije no con un amigo cuál es su nombre y lo registró entonces por equivocación puso no y el pedo que tú en todas las rifas que compras siempre lo pones a nombre de él y sale y el pago sale de tu cuenta entonces ya le va a tocar ya le va a tocar el tilico entonces y todo lo que gastaste y todo para que le salga este perro nadie sabe para quien trabaja otra vez aplicó el bicho el bicho está diciendo nada el bicho me preocupa el bicho ya ven pero ahora que entremos son tres meses o cuatro que vamos a ir y el bicho es para quedarse aquí tanto rato como lo llevamos en la maleta o sea en la maleta o si no ahí en la entrada él ya sabe hablar inglés si como 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 que vende usted cuánto cuánto 150 cuánto es eso 150 no 200 200 200 200 200 200 dólares la flor no 100 son 500 100 dólares señores pues vamos a ir a vamos a ir a vacacionar vamos a ir a saludarlos la visa es de turista porque me preguntaron van a chamear nosotros no chameamos no no van a a nada que sea de chamba vamos a puro turistier vamos a ir de compras eh tenemos por ley tenemos que ir a la rosenda al arroz al arroz tienes que ir a la maraña uno cuando va uno va de cajón ahí al arroz es de cajón que va uno parecita a la maraña si tiene tiene el puñonante de tenis buenos ropa buena si neta originalita todo no 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 original todo y está chido perfume si bueno sabes que salen hasta ropa hasta gucci ahí neta psycho bonnie ahí sale todo calvin clay un chingo de marcas de burburry pero tienen que ir tienen que ir allá está destapando el avi la visorria al coyote siento que le llevan unos 15 días más no se quiere dejar para ir manejando vamos a la placita para que me sea nieve o cuando menos a festejar para festejar la one hundred fifty mira haz un papel avi ahí con el escribano ahí un tal con tal palacio allá un lado está el escribano haz un papel y una copia de la visa a ver si te la llegan a valer el pulso no iba a estar adentro como es la visa esta que es no es privada o si es carretera como es como tiene que venir pues una tarjetita como una ID como una de eletor una de eletor pues mande al güey hasta que reclame usted la agarró patrón usted la agarró no haga esa vacilada patrón no en serio güey con eso va a vincar para USA mira la llena tiene a ver a ver no me stopen los datos ahí era algo bien a ver visita pero tres meses sin ver sin ver sin ver al güey no los vas a aguantar a ver va a quedar ahí en mi casa patrón y mientras uno usted dice que le va a dar una fotografía grande y no salgo tan mal es pero mal 1915 la muestro o qué yo te la muestro si quieres para que esto y el otro y aquello que fue que vino a verlo a verlo a verlo es una visita esto con este papel bueno con este papel con esta credencial pues ya pasa uno para allá toma si quieres para el norte para el norte para el norte de américa mira mira algo bien a ver acá arriba acá dice creo dice México no 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 va a venir USA ya cuando cuando va ya no más toman casi por lo regular las huellas como ya tenía registro y ya no ocupas casi casi por lo regular no te lo piden menos de regreso la visoria no te la piden a veces a menos a veces que pasa no me la piden nomás pongo las huellas y ya y Tito y tú para cuándo pues yo creo que para el año 2400 no 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 a ver si tenemos buenos amigos allá este ay cabrón tan rojo es tan rojo no ah no está en verde está en verde para dar vuelta ya di vuelta a ver si saludamos a nuestro amigo Daré a mi compa Mario el Cachorro terminando por allá a los de Rancho Humilde a mi compa JB Jimmy a todos a todos quiero mandar un salud muy especial para mi compa Dani ahí amigo de mi compa Mario a la orden viejón estamos al tiro al puro tirante para visitarlos para platicar hacer una comidita y convivir saludarlos y mira quién me está llamando quién es quién es a ver quién es fino amigo hablando de finos amigos ¿síro? a puro lo compra chavalito chavalito pues el número lo tengo desde antes ¿qué es para dónde se me perdió? dile con pacoyote y por qué en vigencia hasta el 2025 dos años el aire oye el aire pura mentira todo el camino con la vista como un amigo bellos como un mitómano que conozco que chido se siente mentir vale ahora entiendo no yo tengo un camarada que vive de la mentira neta ya lo que ustedes quieren chale un valio que ya se están llamando el carro de la muchacha no no se la van a perdonar no ya pararon al decir ya no quítelo le hagan el paro mi comandante 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 dale el interés y por favor ahí comandante dale encargo ¿no? dale gracias ¿y qué es 13? ¿no? ¿y dijo que sí? antes de la gestión dale y 69 no no es no no estoy casado ¿le dio 13? sí le dio sí le dio 13 vale vale dale a darle a su comandante y jefe ¿qué pasó? un gordo que me dé que 13 ¿Por qué le hagas así, güey? Dele trece. Vamos a poner una nieve para festejar la visa del ABI que ya la recogimos. Es que una vez que me pararon a mí los policías, le preguntaron por radio que qué. Y le dijo, pues si ya le di trece. Yo creo que decir que ya los veginí, ¿no? Ah, ¿qué? Me dijo, no, ya le di trece. Trece. ¿Qué? Se queda viendo como diciendo, ¿por qué le hice caso a ese güey? Ánimo, señores, vamos a la plaza para que hoy inviten las nieves porque está contento. Vámonos, vámonos. Vámonos, mi trece. Vámonos, mi trece. Señores, el ABI ya nos trajo aquí. Invitarles una nievecita para festejar. Acá está el gobierno. Señorita, ya que cuando uno va a hacer restaurantes y eso, cuando festejan algo, ¿tienen una velita o algo? ¿No tiene aquí el servicio? No, aquí es por la aplicación de una descargada. Ah, la aplicación. Lo que pasa es que estamos festejando que a nuestro amigo se casó con una gringa y ya le llegó su Green Card. Sí. ¿Qué consejos le dan o qué opinión le toman? Oiga, pero es su truco, se casó con la muchacha y en cuanto le dio la Green Card se divorció. Sí. ¿Es válido, bro? Sí, la quería, sí. Le dijo, nuestro amor no puede ser. ¿Es válido? Yo nunca le juré amor eterno. ¿Qué? ¿Te prometí? Le prometí, pero no juré. Bueno, amigo. Celebre. Le prometí, pero no juré. Pero no juré. Ánimo, señores, estamos echando un heladito aquí y ahorita, como es de costumbre, aquí venimos a Uruguapan. Y vamos a dar de pasadita, de pasadita también. ¿Y el calamar, bro? ¿Ah, no? Sí. ¿Qué? 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 Vamos a entregar ahí, de rapidón. Así que, aprovechando la vuelta para acá. Así es. Ánimo, que en el pelín pronto no vamos a dar fecha porque ni nosotros sabemos. Pero primero Dios por allá, nos vemos a toda la... Tentativamente en noviembre. Tentativamente. Pero ahí les avisamos, ahí les avisamos. Estamos haciendo el itinerario, ¿eh? Es una de Martina, amiga, ¿no? Sí. Que le trajo Martina, amiga. Ah, sí. Tiene unas que le trajo Martina, amiga. ¿Sí, ve? Creo que así las di a revisar. No, ayer me... No, mi mujer me dijo, oye, mi compadre ya se dejó con mi comadre. Ah. Acabamos de compadrar, pues, con mi compadre Raúl y... Sí, sí. Le dijo, no, hasta me espantó. Ah, espérame, espérame, Lico, quiero. Pues si me compadre, ¿te ilico, puede? Ya se dejó con mi comadre Martina. Digo, no, ¿por qué? Pues que vino a recoger el dinero que lo mandaste. Y le entró un mensaje en el WhatsApp sin querer bien que decía Martina. Amiga. Ajá. ¿Eso puede ser sin nombre, qué? Ojo de la amiga. Pero ¿por qué ponerle amiga? Es como Coyote, amigo. Remy, amigo. Guayas, amigo. Pero no sabemos. Y aparte a tu novia, ponle el nombre. Y aparte amiga, ¿por qué? No, calla, problemón. ¿Qué cosas? ¿Por qué, Tito? Oye, mi compadre, ¿no te ha reclamado por los lentes de Tito? No, vale. ¿No? Le dio más vergüenza a ellos, creo. No, pero yo sin avisar voy a comprarlo, se lo voy a bajar. Sí, no, pues todos los lentes de mi comadre, María Lusión. Pero ya cambió, para que no haya pedo, mira. Conchos, conchos. Ah, y quieres que la verdad es que ellos, ¿qué? Ya todos madreados. Todos rayados. Que ya fue el torno ahí enfrente del parque a pedir chama. Por los lentes. A soldar. Que ya está trabajando, trabajaba groupie, güey. Ánimo, señores. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Señores, pues aquí nos echamos la vuelta y vamos a entregar. Bueno, tener el negocio ahí abierto, pero se los venimos aquí a dejar. Este es el que le dieron a Martina Amiga. A Martina Amiga, de verdad. Le entrega el de Martina Amiga. Ahí va una. ¿Tú me dices una, Abby? Este me lo dieron en Ciudad Juárez. De hecho, quiero darle un saludo para Martina y aparte de eso a las señoras. Martina Amiga. Que le dieron esas tresas para esta. En la liga. Muy bien. ¿La qué? En la liga. Esta creo que me la dieron en Ciudad Juárez. No tiene nombre, no tiene nada. Pero bueno, el que la ve, vas a ver. Yo le puse este moñito ahí, ya saben. Aquí está esta otra. Las liguitas. No, que le cuento que. Esta otra, también tan grande. Y acá hay una más. Esta está perrona. Esta está grande. Y bueno, aquí van todas. Muy bien. La que nos dio Alfonso también, la que está para allá la entregamos. Sí, ahí va. O creo que es esta. Ahí estaba viendo que se fueron a la playita. Sí. Sí, sí nos fuimos. ¿Qué es lo que se convenció? El cuyo. Lo convencimos. Es que soy un hombre yo de fe. Tuve fe que iba a ir y fue. Hoy se la de Ixtapa. Gracias a Dios. Dice Edith Garibo, Ixtapas y Guatanejo. Ojalá y mi cabello sirva para ser una parte de una peluca oncológica. Y así contribuir por una sonrisa a esas personas que están tan fuertes y aguerridas. Que les toca luchar contra esa terrible enfermedad. Fuerza y fortaleza para todos ellos. Este caballo va a nombre de mi bebecita Arlet. Que se me fue al cielo. Es un angelito bello. Suerte y mucho éxito muchachos. Los admiro con su gran corazón. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Dios les diga. Este es de las personas de... Se lo encontramos de Ixtapa que nos vieran allá afuera. Afuera del hotel. Afuera. Sí. Ahí está todo. Al parecer es todo lo que hay. Es todo. En caso que nos lleguen más, pues ya se las traemos. Vamos a venir. En la otra vuelta. En la otra vuelta. La carta decía que era para ustedes. Para el padrón. Ok. Sí, nos echamos la vuelta. En la otra vuelta la recibimos. Perfecto. Oh, mía. Estaba comiendo mía. Sí. Hola. Sí, hola. Dile adiós. Despide el video. Dile adiós. Dile adiós. En los videos se van a ser chiquititas. Además, su esposa estaba embarazada. Cuando veníamos atrás pelucas. Ya casi dos años está ayudándonos. Sí. 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 Dile adiós a la cámara. Eso. Está bien. Pues vamos a ir. Gracias. Vamos a contacto. Que tomen desde todos los vamos a estar tomando. Sí, está bien. Ojitos y videos. Perfecto. Sí, ahí nos los mandan. Y los que tienen en vivo igual. Ah, está bien. Sí, los compartimos. Ya está. Muy bien. Para que sepan, pues, que estamos ahí. Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a estar en el cabello que nos mandan. Sí. Gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes. Eso. Adiós mía. Adiós. El regreso igual. Sí. Adiós. Adiós. Adiós.